Hola, hola, ¿Cómo están? Buenos días, que gusto saludarles, ya estamos a la mitad de la semana, la última del mes de abril, para decirle adiós y para llegar al día del niño y de las niñas, y como no, saludos al niño de la cabina, de la cabina mágica, Alejandro Vera Martínez. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. ¿Cómo te va la vida? Bien, gracias a Dios, ¿y a usted qué tal? Pues yo también, feliz de la vida, y como dicen, ¿cómo era la pregunta para que yo te conteste como debe ser? ¿Cuál? No, ya sabes cómo te va, ¿no? Bien, ¿cómo estás? Bien, pero creo debería estar mejor. Ah, sí, su respuesta. ¿Por qué? Porque me lo merezco, ¿no? Se lo merece el señor, claro. Pero usted dijo, ¿qué dijo? Cuando me lo responde de otra forma, engañado vivirá, ¿no? Engañado vivirá, pobre. O sea que no me la merezco. No, es que como lo dicen todos los días. Bueno, esa es una forma de contestar que es parte del show, ¿no? Sí, claro. Bueno, saludos a quien están, esta hora despidiendo con mucho el programa, la hora del show del abuelo Bamba. Nosotros aquí llegamos con el despertador, que debería ser al revés, primero el despertador y luego el show del abuelo Bamba. Pero con eso de que Alejandro no quiere venir a las seis de la mañana, ¿verdad? Eso que yo no. Bueno, ya luego platicamos, porque creo que vamos a tener que regresar a ese horario de las seis de la mañana, ¿de acuerdo? Ok. No te escucho muy feliz en ese, ok. No, pues a ver, vamos a quién encontramos. O sea que, ¿estás dispuesto a no venir? No, no, pues no. Ya ves, bueno, luego lo platicamos fuera del aire. Bueno, pues hoy le decimos adiós, gracias, que tenemos una oportunidad de venir a un trabajo donde, contentos y felices más que trabajo, es una cita, es un encuentro con el mundo de la comunicación y con tanta gente. Gracias, señor, por ser nuestro fiel amigo y nuestro constante guía y compañía. Y en esta mañana, pues como siempre y todos los días, damos gracias por concedernos la oportunidad de vivir un día más bajo tus cuidados, bajo tu luz y tu bendición. Y no podría empezar esta jornada de otra manera que no sea, pues agradeciendo por todas las cosas maravillosas que tú haces por todos y cada uno de nosotros. Por la vida, por la vida de nuestros seres queridos, porque gozamos de buena salud, por el hogar que nos concediste, por los alimentos que nos brindas y también por todas las veces que tú obras de manera anónima y silenciosa para mantener nuestra paz y nuestra bien andanza. Hay quienes a lo mejor no lo sienten, no lo ven así de esta manera, pero en esta mañana yo quiero entregarme confiadamente a ti y poner en tus manos todas mis metas, mis obligaciones y también mis compromisos. Porque aunque no se escuchen y aunque uno venga sonriente y feliz, pues también los tiene y tiene uno que darle la cara, como dicen, del pecho a lo hecho pecho, ¿no? Así es que ilumina nuestra senda y ayúdanos a tomar buenas decisiones, permite que cada una de nuestras acciones nazca desde el amor y ayúdanos a avanzar por toda la vida en bienestar y sobre todo en realización, esbozando una sonrisa sincera, sincera de verdad, en el rostro y compartiendo a cada instante lo mejor de cada uno de nosotros, Señor, que así sea. Amén. Muy bien, don Alex, decimos amén y hoy celebramos, entre otras cosas, el Día Internacional del Diseño Gráfico, mire qué bonito, también el Día Internacional del Perro Guía, el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, que verdad, a ver si hay ruido en las ciudades y en otros puntos, ya le diremos, es un tema muy interesante, es el Día del Código Morse y es el Día también de la Infantería, anteriormente Día del Soldado, y a quién cree que se le atribuye? Sí, ya verá usted por qué, hoy, Día del Soldado. Muy bien. Se acuerdan de quién es, y bueno, los nombres del Santoral, Monserrat, Anastasio, Cita, Federico y Peruliano. Excelente, también felicitando por aquí a Xochitl Herrera, ¿cómo estás? Hoy su plena es de parte su primo David allá en Cuartepec. Bueno, para todos los compañeros, muchas felicidades, y aquí sus mañanitas, y les enviamos, claro, un gran abrazo. Felicidades, seguramente están esperando la pregunta para el postre, ¿quieren su postre? Felicidades, por supuesto que sí. Pues toma tu pluma, tu papel, para que anotes la pregunta de esta mañana. Hoy la familia Carmona está de plácemes, sí señor, porque hoy se recuerda un hecho importante en la historia de nuestro país, ocurrida en el año de 1867. La pregunta muy concretamente es, ¿por qué entonces la familia Carmona está de plácemes en un hecho que se dio un día como hoy? Allá en el sitio de Querétaro, el último bastión del imperio de Maximiliano, mientras este personaje estaba de guardia, un soldado de las fuerzas republicanas, resulta que hubo un hecho por ahí, que pues prácticamente lo dejó tirado, lejos de donde estaba su arma, y él expresó una frase. ¿De quién estamos hablando? ¿Y cuál fue esa frase? ¿Y por qué la familia Carmona está de plácemes? Esa es la pregunta para hoy, mi querido Alex. Excelente licenciado, la respuesta al 228421709. Ya lo sabe, poniendo con nombre completo, sin iniciales y sus dos apellidos. Por favor, después de las nueve, tendremos ganador o ganador al postre de la vejita. Es un hecho histórico, con toda la seriedad del mundo, eso de que la familia Carmona está de plácemes es la mera coincidencia con el apellido de este personaje. Excelente. Ya con ese dato ya le dimos prácticamente toda la respuesta, casi. Casi. En otros datos, un día como hoy, 1521, murió el navegante portugués Fernando de Magallanes, iniciador de la primera expedición que da la vuelta al mundo. Él nace allá por 1480. Nace el pintor físico y también gran, 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 gran precursor de la comunicación Samuel Morse. Esto ocurrió en 1791, inventor del código de señales, hace de puntos y rayas que llegó a utilizarse en el telégrafo y que gracias a él, hoy precisamente es el día de el código Morse. En un día como hoy, 1795, en el seminario de minas, se inicia el primer curso sistemático y pedagógico de minerología a cargo del doctor don Andrés del Río, 1810. Un hermoso tema, la balada de Elisa, ¿se acuerdan de ella? Hermosísimo tema. Un día como hoy, se estrena justamente en 1810 de la composición de Beethoven, una de sus piezas más famosas, balada para Elisa. Y en 1820 ve la primera luz el filósofo británico Herbert Spencer, fundador de la teoría del progreso social que deriva en la filosofía evolucionista. 1862, después de haber violado los tratados de la soledad, el conde Lorenzés al frente del ejército de invasión, se moviliza desde Orizaba hacia las cumbres de Aculcingo, rumbo a Puebla y la capital de la república, ciudades que piensa tomar con facilidad, dado que sus efectivos supuestamente eran los mejores del ejército mundial, así las cosas, pero toparon con pared porque se enfrentaron con un ejército mexicano, que a lo mejor no con muchas herramientas, no con muchas armas, pero sí con mucha determinación y con mucha valentía defendiendo la soberanía de nuestro país. En ese mismo época, en ese mismo contexto, en 1867, las fuerzas imperialistas mandadas personalmente por Maximiliano, Miramón y Mejía, pretenden romper a toda costa el sitio impuesto por los republicanos, atacan entre la hacienda de Calleja y el cimatorio, el salto es rechazado victoriosamente por una sección de brigada del sur, comandada por el coronel licenciado Don Ignacio Manuel Altamirano. En fin, se dieron unas refriegas muy interesantes en torno a lo que culminaría después con la batalla del 5 de mayo de la batalla de los cerros ahí de Puebla. En 1882 falleció el poeta y filósofo estadounidense Waldo Emerson, creador del trascendentalismo, y unas muy buenas historias de reflexión y sobre todo de superación personal de Waldo Emerson. Nylon, ocurre el nacimiento del químico estadounidense Wallace Hummer Caroters, él fue el inventor de la fibra textil sintética de varias aplicaciones conocidas como nylon, por cierto, una palabra que es muy utilizada a veces en la jerga popular, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas de la...? Bueno, en esto ocurre su... ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Él nace en 1896, el creador del nylon. Bueno, hablando de eso, hace un rato decían algo, ¿no? Por ahí que les faltaba nylon precisamente. En 1914, mirado por una terrible enfermedad y la más completa miseria, muere en la Ciudad de México el general compositor musical Abundio Martínez. En 1930, después de hacer escales Mexicali y Mazatlán, aterrizan en los llanos de Balbuena los pilotos Coronel Pablo L. Zidar y Teniente Carlos Rovirosa, quienes traen desde San Diego, California, el monoplano EMSCO de 450 caballos de fuerza, con el que proyectan realizar un viaje de Ciudad de México a Buenos Aires, en Argentina, mismo que no, culminó por un accidente donde pierden la vida el 11 de mayo del mismo año. Ocurre en 1997 el deceso del cinefotógrafo, más bien, mexicano Gabriel Figueroa, reconocido como el paisajista nacional. Y en el mundo de las caricaturas, seguramente el abuelo le recuerda la palabra o el nombre de Walter Benjamin Lanz. Nace este caricaturista, animador, conocido por fundar el Walter Lanz Studio, y oye a personajes como... ¿Cuál era la frase del pájaro loco? Si es que el pájaro loco tenía alguna frase. Ninguna, ¿verdad? No, no hablaba. No, no hablaba. ¿Cómo? ¿Qué hablaba? Oye, el loquillo, ¿no? El loquillo. Bueno, me recuerda a cierto personaje por ahí. En 1930 produce, además de The King of Jazz, primera película de dibujos animados en Technicolor. Technicolor recibe un Oscar honorario por su contribución al cine animado. Y bueno, en el 2002 murió la señora Ruth Handler, cuyo apellido de soltera es Moxcovitz, la primera muñeca para niñas que se aleja de la figura. Ella fue la creadora, precisamente, de la Barbie, que se aleja de la figura de esos muñecos infantiles, ¿no? Y crea una figura estilizada de una mujer muy guapa, que hace de todo, prácticamente, ¿no? La Barbie. También nace la cantante escocesa Sheena Easton, 1959, considerada la diva del pop. Yo la recuerdo más que con otra cosa, con el dueto que hizo con Luis Miguel, ¿no? Allá por... ¿Qué fue más o menos, maestro? 1983. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Tema de la película de James Bond. Ganó un premio Grammy solo para sus ojos. Se casó al músico británico Ringo Starr con la integrante del desaparecido... de los desaparecidos Beatles, con Barbara Bach. Una ceremonia en Londres a la que asisten colegas de él, como George Harrison y Paul McCartney. ¿Cómo van las respuestas, don Alex? ¿Se le entendieron a la pregunta, sí o no? Yo creo que no. No me digas, ¿en serio? ¿Lo repetimos? A ver, hay un hecho histórico en el país que ocurre un día como hoy, donde un personaje... Yo decía que la familia Carmona está de plácemes, no necesariamente porque era este... el personaje lleva ese apellido. Pero él exclamó una frase cuando sucedió este hecho de quién estamos hablando y cuál es esa frase, es la pregunta. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Creo que ya está más clara. Ahora sí, muchas gracias. Qué bueno que lo aclaraste porque eso del apellido que está de... Pues no, vamos a decir, ¿qué nació Dionisio? No, no, no. Bueno, ¿qué le vamos a escribir a la historia de nuestra vida hoy? Un buen capítulo. Fíjese que la motivación es increíble, es una sensación de adrenalina y de fuerza indescriptible, pero la motivación no es lo que te hará cumplir tus sueños, tus metas, es solo un estado de ánimo y aunque sí es un gran motor para empezar, no es suficiente para lograrlo. Lo que te hará llegar lejos es tu determinación, tu constancia, tu disciplina y el estar ahí siempre, siempre pendiente de tu ruta que llevas. Un aplauso, ¿sí? A todos aquellos que con o sin motivación se levantan todos los días a haber materializado sus sueños, que no es cosa fácil, no es cosa fácil. De entrada, a algunos no les gusta madrugar, sienten que como en el día, si no se echan una siestecita como eso de las 3 de la tarde, ¿verdad? No sé si alguien lo haga hoy en este momento de los que me están escuchando, pero bueno, como punto final, la motivación es lo que te hace empezar el hábito, es lo que te hace lograrlo. Así las cosas, pues entonces. Gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook Live, Porter Tellez, Pati Palmeros Barradas, Juan Alberto Morales Colorado, a los que alcanzo a visualizar, Olivia G. Calderón, Juan Alberto Morales, muchas gracias, y bueno, Yanet Rayón, Antonia Moreno, Margarita Díaz, ¿cómo estás, Margarita? Buenos días. Alejandro Vera, despedimos esta transmisión en esta primera parte, le decimos como tú lo dices, que Dios les bendiga abundantemente. en todo lugar y en todo momento, síganos en la radio.